Hay que tenerlo ahí Yo creía que mi vida era triste y vacía Que la estrella del amor nunca a mí me alumbraría Sin pensar que cerca estabas tú Decidida a entregarme el corazón Desde que te conocí algo extraño pasó en mí Tal vez sea tu mirada o tu forma de reír Mas no importa que sea cualquier cosa Lo importante es que al fin yo siento que Me enamoré Me enamoré Me enamoré de ti Me enamoré de ti Y aunque es secreto tengo que ocultarlo Soy feliz Me enamoré Me enamoré de ti Y aunque es secreto tengo que ocultarlo Soy feliz Yo creía que mi vida era triste y vacía Que la estrella del amor nunca a mí me alumbraría Sin pensar que cerca estabas tú Decidida a entregarme el corazón Desde que te conocí algo extraño pasó en mí Tal vez sea tu mirada o tu forma de reír Mas no importa que sea cualquier cosa Lo importante es que al fin yo siento que Me enamoré Me enamoré Me enamoré de ti Me enamoré de ti Y aunque es secreto tengo que ocultarlo Soy feliz Soy feliz Me enamoré Me enamoré de ti Y aunque es secreto tengo que ocultarlo Soy feliz Muchas gracias, muchísimas gracias Muchas gracias